Primero de todo, hemos dado ese titular, se estiman alrededor de 19.300 millones de euros el coste económico del cáncer en España. Pablo, ¿cuáles son los grandes datos del informe? Bueno, hay muchos, pero no voy a aburriros. Yo creo que el testimonio de Vanessa quizás sea lo más impactante de hoy. Muchas gracias, Vanessa. El primero es poner en contexto los 19.300 millones, que con cantidades tan grandes y tan significativas, a veces se nos olvida lo que significa. Y por ponerlo en referencia, es prácticamente todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid, la tercera de este país, y un 1,6% del PIB español. Con lo cual, el impacto es enorme. Si me permites algún número más, desglosar un poco esos 19.300 millones, el estudio ha cuantificado cuál es el impacto en tres bloques distintos de costes. Los costes médicos directos, que son el tratamiento, el seguimiento, cuidados paliativos, etc., que ascienden a un 48% de estos 19.300 millones. El estudio también ha profundizado en los costes directos que no son médicos, que son datos no fáciles de conseguir y en los que el observatorio y la asociación han hecho un trabajo fantástico. Son gastos que incluyen el cuidado de los pacientes en casa, las obras, las reformas, los equipamientos que hay que adquirir para cuidar a estos enfermos. Y esto supone el 12% de esos 19.300 millones. Y, por último, el tercer bloque que hemos analizado son los costes indirectos. Vanesa aludía a ellos, aludía a su dificultad para reincorporarse al mercado laboral. Pues bien, el 40% de los 19.300 millones son estos costes indirectos que suponen menores ingresos de los pacientes y de sus familias y, por supuesto, menor productividad en nuestra economía por la muerte prematura de muchos pacientes. Y un último dato, porque aquí están representados tanto autoridades públicas, sanitarias como sector privado. El estudio lo que ha permitido es segmentar y estimar esos costes a un nivel de granularidad que no se había visto antes. Por ejemplo, la población activa española que tiene una tasa de incidencia del 40%, el impacto económico-social es el 62%, o sea, mucho mayor que la tasa de incidencia. Esos son un poco grandes números. Tenemos los datos. Por tanto, hay que extraer conclusiones. Noema, ¿qué grandes conclusiones podemos extraer después de conocer esta realidad socioeconómica del cáncer? Sabíamos, yo creo que todos éramos conscientes que el cáncer es el mayor reto sociosanitario al que nos enfrentábamos como país. Yo creo que la primera gran conclusión es que ahora podemos añadirle la dimensión económica. La segunda gran conclusión, y se ha mencionado, es que el 45% del coste lo asumen las familias. Desde la Asociación Española contra el Cáncer conocíamos, como su majestad ha mencionado, el impacto que el diagnóstico tiene en poblaciones más vulnerables y cómo el cáncer, un diagnóstico de cáncer, puede sumir en pobreza. Quizás con este estudio somos capaces de conocer una dimensión más completa en este sentido. Y yo diría que como tercera conclusión, estos son costes que ya estamos asumiendo como país. Estamos asumiendo los costes directos médicos, como decía Pablo, médicos directos y el resto de costes. Y por tanto, como país, debemos entender que tenemos que adquirir el compromiso de mitigar el diagnóstico de cáncer. Minimizando el diagnóstico, seremos capaces de reducir el coste y, mucho más importante, el sufrimiento de las familias que viven con cáncer. De alguna manera, nos marca el camino que tenemos por delante y todos los escenarios que se nos abren para actuar. Pablo, ¿cuál crees que es la gran aportación del informe para abordar precisamente el problema? Yo creo que el informe amplifica las metodologías que se han utilizado en informes previos. Pero, a diferencia de otros, el punto de partida son datos de incidencia segmentados. Hemos utilizado edad, género, tipo de cáncer, estadio del cáncer en el momento del diagnóstico. Y el cruzar todos esos criterios de segmentación con los datos de incidencia segmentados nos permite estimar esos costes médicos directos, directos no médicos y costes indirectos en cualquiera de esas intersecciones de esas cuatro variables. Lo cual da información, esperamos que sea valiosa, para tomar mejores decisiones, para priorizar recursos escasos y, en definitiva, para contribuir a mejorar este problema que tenemos en España. ¿Cómo podemos reducir los costes? Estamos hablando del gran impacto económico que tiene en las familias, que tienen que asumir ese 45% de los gastos. Pero, ¿cómo podemos contribuir a reducir los costes del cáncer? ¿Y quién debe hacer todo eso? Sí, pensamos que la solución está en la prevención. La Organización Mundial de la Salud ya nos dice que podríamos evitar entre el 30 y el 50% del diagnóstico en cáncer, adquiriendo hábitos de vida saludable y participando en programas de diagnóstico precoz. Además, con ciertas medidas de prevención, seríamos capaces de ahorrar hasta 9.000 millones de euros. Estamos hablando de que, si erradicamos el tabaco y sus derivados, el consumo del mismo, causante del 30% de la incidencia en cáncer, podríamos ahorrar hasta 5.700 millones de euros. En el caso del alcohol, causante del 7%, ahorraríamos 1.300 millones. Y, si hablamos de obesidad, quizás todavía menos conocido su vinculación con cáncer, causante del 4% podríamos llegar a ahorrar otros 770 millones. En España ya existen programas de cribado. La implantación en su totalidad de los programas de cribado en cáncer de colon y cáncer de mama y la participación al 100% podrían sumar otros 1.000 millones de euros a este posible ahorro. Por tanto, como ven, el reto es grande. Y en este reto todos tenemos que formar parte, desde las instituciones públicas, ámbito estatal, autonómico, local, las empresas como grandes elementos de influencia en sus colectivos y, por supuesto, nosotros, cada uno de nosotros como individuos responsables de nuestra propia salud y de la salud de las personas que nos rodean. Siempre lo tenemos más fácil tomar este tipo de decisiones si el entorno nos lo facilita. Y, desde luego, esta es la que pensamos es la mejor de las soluciones. Pues muchísimas gracias por habernos planteado tantos retos. Muchas gracias a Noema Paniagua, de la Asociación Española contra el Cáncer, Pablo Campos, de Oliver Wayman, Iberia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.